Dice así, te las tienes que aprender. Repite conmigo, ¿vale? Sí. Tú eres la número uno, como tú no hay dos. Con la cama somos tres, porque no nos comemos. Estoy loco de ponerte en cuatro. Pero a ti sin cojones, ¿qué nos queremos? Me llamas a las seis para darte la de hey. Entonces este es lo pecado que te quiero cometer. Llamo a la de ocho ni llegamos por motel. Empezamos a las nueve y terminamos a las diez. Ay, mi. Cuando la toque y adena se viene. Estoy para darte lo que tú me ordenes. Solo me buscas cuando te conviene. Ay, mi. Cuando la toque y adena se viene. Estoy para darte lo que tú me ordenes. Solo me buscas cuando te conviene. No eres la número uno, como tú no hay dos. Con la cama somos tres, porque no nos comemos. Estoy loco de ponerte en cuatro. Pero a ti sin cojones, ¿qué nos queremos? Me llamas a las seis para darte la de hey. Entonces este es lo pecado que te quiero cometer. Llamo a la de ocho ni llegamos por motel. Empezamos a las nueve y terminamos a las diez. Déjate de ver. Va a terminar lo que no hicimos ayer. El tiempo es corto y no lo voy a apartar.